Enrique, y mucho, mucho para el espectador argentino que lo ha consumido tanto, que lo ha visto tanto, tiene la obra más taquillera en la historia del teatro argentino que fue Salsa Cridoya, que ha estado años y años y miles de funciones con teatro lleno, algo que no es muy habitual, alguien que merece el lugar que ocupa y creo que merece aún más todavía, a mi criterio personal. Es alguien extraordinario como persona, alguien hermoso, que me dio muchísimo placer haber compartido durante dos años un escenario con él. Es histriónico, es buena gente, tiene mucho talento. En un metro cuadrado, como decimos futbolísticamente, él te puede resolver algo con una inteligencia y encima, provocar una carcajada inmediata ante cualquier situación. Estas cosas del monólogo, estas cosas de estar frente al público, hola, buenas noches, qué tal, es muy común, no es para cualquiera, a mí me encantaría poder hacerlo, pero yo si no tengo a alguien al lado, para general, como un interlocutor que me responda o que me pregunte, entonces yo ahí sí puedo crecer, pero a solas no es para cualquiera, y él es un titán. Querido Enrique, te quiero, lo sabés, me encanta este homenaje que te están haciendo, muy merecido por cierto, con dos personas que quiero mucho como Rosín y Julieta, disfrutalo, pasalo bien, que de eso se trata. Chau. Gracias. Gracias.